Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos al Xtreme Tech Show. No crean que estamos así, como parecemos en el kinder, ¿verdad? ¿Te acordás cuando uno le tomaba la foto en el kinder que salió uno con un cuardillo aquí así? Tenía la fotita y los legos y todo. Sí, sí, sí. Faris, no, no estamos así. Bueno, ¿cómo estás? Súper bien, contentísima de estar ya en un programa más, el último, el último de este año, ¿verdad? Sí, un martes más de Xtreme Tech Show. Pongamos un efecto de audio de aplausos para la próxima, tenemos que conseguir uno, ¿verdad? Ok, chicos, chicas, ¿por qué estamos así? Porque no está Roa y sí ya con su mamá, mamá, martes, no sé qué, no, no. Y vamos a hacer una intro bien épica, vea usted nada más, vea usted. ¡Ah, no, hombre, papá, estos sí son intros! Estos sí son intros. Quedamos muy bajitos, ¿verdad Faris? Para te paso bien. A ver, a ver. A la madre, espérate. Hay que acomodarlo. Ahí, 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 yo creo que ya. Ahí, ahí está, ahí está, ahí está. Bien. Chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Tenemos entonces hoy programazo de StreamTech Show. Este programa, recuerden, llega a ustedes gracias a StreamTech, que es nuestra tienda patrocinadora, todo lo que ustedes ven ahí atrás. Menos Faris y menos yo. Bueno, vos a veces estás en StreamTech, ¿verdad? Sí, sí. ¿Sí pueden conseguir a Faris en StreamTech? ¿En cuál tienda estás? En todas. En todas, en todas, me pueden encontrar. Sí, sí, omnipresente ahí, claro. Muy bien, chicos, vamos a pasarla súper bien. Tenemos hoy programazos. Vamos a ensamblar ¿a quién, Faris? A nada más y nada menos que la pancha eSports. ¿Quién pone esos nombres? ¿Quién pone esos nombres? Me parece que alguien que... Cebollín le dicen. Cebollino es el que pone esos nombres. Vean, hoy vamos a ensamblar la pancha. ¿Cuál es la filosofía de la pancha? Una PC barata con la que usted pueda mover todo con buenos cuadros por segundo, a una resolución aceptable, a una calidad aceptable. Así que hoy en vivo vamos a tener ese ensamble. Aquí ya están viendo algunas de las piezas que escogimos para esa PC. Y le pusimos Pancha Sport porque la idea es que con esa PC podás mover prácticamente cualquier juego de eSport. Vamos a estar probando. ¿Cuál? ¿Cuál juego? ¿Qué? De todos y todos los más sonados. Valorant. Ojo, déjate, déjate. Ok, no está roba. Las preguntas te las voy a hacer a vos, Faris. Uy, madre, me van a sonar hoy con las preguntas. Ok, no está roba. Aquí estamos. A ver, dígame tres juegos que podemos jugar con la pancha eSport. Perdón que esté en Facebook, estoy compartiendo. A ver, los más sonados. Vamos a decir League of Legends. Sí. Vamos a decir Valorant. Sí. Y vamos a decir el Fortnite. El Fortnite, muy bien. Así que entonces no se pierdan ese ensamble que tenemos el día de hoy. Vamos a estar leyéndolos muy atentos. Recuerden que estamos en Facebook y también estamos en Twitch. Y empezamos. Esta está buenísima. Noticias de ciencia y tecnología. Para que ustedes vean que científicos australianos le enseñan a jugar videojuegos a un cerebro in vitro. Así le pusieron en este título, pero para que ustedes se den una idea de qué es lo que acaba de pasar en Australia, un laboratorio que le dicen Cortisol Labs, o así se llama el laboratorio, decidieron hacer un, vamos a decir que un cerebro tipo cyborg. ¿Por qué cyborg? Porque está hecho con células humanas, reales, cerebrales y ayuda, obviamente, pues artificial, meramente todo esto, ¿verdad? De lo que es tecnología. Entonces lo que hicieron fue... El futuro es hoy, viejo. El futuro es hoy. El futuro es hoy. Así es. Porque lo que hicieron es que lo pusieron, si quieren bajamos, chicos, por ahí está el video, ahí está el video para que lo vean. Eso que están viendo ustedes ahí es una básica, ahí está, el platito. Ahí adentro hay neuronas, ¿verdad? Y también hay todo un ecosistema tecnológico meramente tipo cyborg. Y en lugar de enseñarle a este cerebrito, no sé, ¿qué crees vos que se le pudo haber enseñado? O no sé, sumas, restas o algo, algo así más, ¿verdad? No, 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 que prediga el futuro, esa carajada, que prediga cómo vamos a terminar. Seguimos, porque vámonos con temas de videojuegos. Ya está la lista de los peores videojuegos del 2021 según Metacritic, este sitio donde realmente, pues, la gente tiene la palabra. Y qué tal si empezamos con el primero ahí, como lo pueden ver. Y Fútbol 2022 es el que está liderando las listas del peor videojuego del 2021. ¿Vos qué decís? Apoyo a la emoción. Vieras que me gustan mucho los juegos de fútbol y lo digo en voz baja porque a veces, Romy, me hace sentir mal cuando digo yo eso. Hoy no está, por eso lo estoy diciendo. Hoy puedes desahogar, desahógate. Y sí, vieras que está bien mal, son juegos súper mulleados, súper mal hechos. Las caras, las animaciones, todo. El control, vamos, PES, que así se llamaba antes, PES, Pro Evolution Soccer, destacaba por el control. Y ahora, ¿qué le han hecho a mi hijo? ¿Cómo es el meme? ¿Qué dicen? ¿Cómo es el meme? Algo así, ¿verdad? Mira lo que le hicieron a mi hijo. Está totalmente destrozado. Sí. Pero creo que está bien ganado. Vamos a ver cuáles son los otros, Faris. ¿Vamos a leer los demás o poquitos? Podemos verlo súper rápido. No, más bien subí un toquecín y en la flecha que está al lado izquierdo del jugador ahí. No, para atrás porque creo que estás en el primero. Ahí está. Ahí está, el número 2. Eso es de Nintendo Switch, Bad and Wonder World. Ok, no lo conozco por dicha. Werewolf, eso tampoco. Creo que son juegos que caen en esta lista porque tienen muy mala renderización, muchos problemas técnicos. Sí, seguro puros bugs. Ese es Taxi Chaos, es como Crazy Taxi, parecía. Sí, de hecho es como una copia, por decirlo así. Bird of Bird and Cage, tenemos de número 6, por supuesto, Grand Theft Auto, The Trilogy. Le cayó esa trilogía. Lastimosamente. Está fuerte, esta carajada está fuerte. Sí, pero recuerden que es que como dice Faris, estas votaciones de la gente, como público, pero también de las revistas especializadas. Y sí, le pusieron muy, muy mala nota, una vergüenza a lo que hizo Rockstar. Exactamente. Que decía esa producción muy rápido, van. Igual, para ser muy sincero, al menos yo, son juegos que yo no he jugado, pero pues quería mostrarles que por lo menos ahí estaba E-Football. Para que los eviten. Exactamente. Y estaba la trilogía de GTA, de el Remega. Ahí está Arkham Horror, número 9, Demon's King. Y por último tenemos con... Cyberpunk, no. 49, Necromunda, que esto es como basado en Warhammer, creo que es. En la vida real. Ajá. Y por último, en temas de esports, la semana pasada se anunció el tan esperado equipo de esports por parte de lo que es Ibai y Gerard Piqué. Ahí los tenemos en la presentación. Ah, es que le llaman el piquetón. El piquetón con el equipo que se llama Koi. Le pusieron de nombre como esta carpa japonesa, este pez japonés, Koi. De hecho, la explicación está muy, muy chica. Los invito a que vean, pues, el video ahí cuando tengan tiempo para que vean todos los detalles acerca de este equipo de esports que muchísimas personas, tanto en Latinoamérica como en España, estaban esperándolo. Pero si vemos más abajo, bueno, ahí está lo que es la inspiración, ¿verdad? De que el pez Koi es un pez que nadó contra corriente, inclusive nadó contra cascadas y al final se convierte en un dragón. Pues eso es lo que simboliza para Ibai y Gerard Piqué toda esta iniciativa de esports. Podemos ver la camisa abajo, de hecho, en la... por ahí dice camiseta. Ajá. La gente está eufórica ahí en la presentación. Se escucha a la gente súper feliz, contenta y podemos ver la camiseta. A mí me parece muy, muy chido, la verdad, toda esta... Esta iniciativa que tienen como patrocinador, nada más y nada menos que Disney Plus, como para empezar. Casi nada, pero sí. Dice aquí la gente, si un equipo de esports tiene nombre de pescado, servirá para hacer muchos memes, dice aquí la gente. Ok, puede ser, está bien. Muy bien. Pero sí, ahí tenemos entonces este equipo de esports que ya venía haciendo noticia desde ya hace varios meses atrás, pues aquí los tenemos. ¿Y qué van a jugar? Ya está confirmada la participación en la Superliga de League of Legends en España. De fijo entran de lleno, entonces ojalá verlos en un mundial de League of Legends. Y, por supuesto, otras disciplinas. Creo que Valorant también quieren meterse por ahí, pero me parece muy, muy cool que un jugador y un streamer se unan y hagan un equipo de esports. Yo voy a traer a Carlos Caquita Clar para ser el equipo de aquí de... Yo voy a llamar al chuncho, una cosa así. Al chuncho Montero, Juan Carlos Larguedas. Juan Carlos Larguedas, Carlos Caquita Clar y Wilmer López aquí con vos y yo, imagínate. El paté centeno aquí. No, el paté sí, sí, sí. El rey. El paté es amigo ro, ¿verdad? La vez pasada jugando golf con paté. ¡Oh, sí! Son como medios fresas, vos sabes. ¡Oh, qué nivel! Son medio finos, muy bien. Terminamos noticias, Faris. ¡Terminamos noticias! ¿Qué tenemos entonces? Ensamble de la Pancha Esports. ¿Por qué le hemos puesto así a esta PC? Bueno, recuerden que la Baby Pancha es la PC económica por excelencia, donde podemos jugar cualquier título. El día de hoy vamos a ensamblar aquí en vivo y voy a explicar las partes que vamos a utilizar para que usted, si quiere comprarse una PC para estas navidades, en StreamTech por supuesto, puede conseguir estas piezas, lo haga y pregunte por la Pancha Esports. Sin ninguna vergüenza, lo van a ver raro, pero usted tranquilo, usted es seguro de lo que va a ir a pedir, usted es seguro de lo que quiere. Campeón ganador. Entonces lo que vamos a hacer es ensamblarla, explicar las piezas, explicar, creo que podemos hablar de presupuesto, pues es inherente al concepto de Baby Pancha. Y también vamos a ver algunos videojuegos con esta PC para que ustedes vean cómo los mueve. Sí es cierto que no vamos a poder jugar definitivamente a 4K, 60 cuadros, vamos, pero sí nos va a poder permitir jugar. Es lo que llaman la quitaset. Necesitamos algo económico que funcione con lo que podamos jugar y entonces para eso tenemos a la gloriosísima Pancha Esports. Dice que me pongan la de Torero de Chayán. ¡Ay, qué buena! La de Torero de Chayán, vos sabes qué signaría para ser mi ensambla. Sí, 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 te da vibras, te da. De lunes a domingo estoy desesperado. Y Marisa la sabe. Claro. Marisa es como las vidas de uno que les gusta a Chayán. Sí, 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 apoyo la emoción. Vos sabes que yo a veces en mi streaming pongo Torero. ¿Por dónde comenzamos? Ok, a ver, producción, poneme aquí, poneme aquí. Vamos a mostrar primero las piezas, después les voy explicando cuál es la cosa. Tengo que ponerlo así, vuelto, ¿verdad? Así lo ve la gente bien. Muy bien. Tarjeta Madre. Me siento como cantando el bingo. Para que usted apunte ahí. Perdón, perdón, es que la vez pasada andaba en un bingo de beneficencia, ya se me pegó. A ver, A520M, si me siento como no, ¿sabes por qué? Por los de la lotería. Bueno, eso también. A520M HDV. Esta es la tarjeta madre que vamos a utilizar, es una ASRock, es una tarjeta madre de gama muy, muy, muy económica. Todas las piezas que vamos a utilizar van a dar como resultado una PC muy, muy económica. Ahora, ¿por qué escoger una tarjeta madre de chipset económico y no una de un chipset más avanzado? Pues básicamente, justamente por eso, por el precio. Pero, ¿qué diferencias podría tener a nivel? Ojo lo que voy a decir, a nivel de cuadros por segundo. ¿Me puede cambiar la toma? Porque lo voy a decir muy seriamente esto que voy a decir. A nivel de cuadros por segundo, comprar una tarjeta madre carísima de mil dólares no te va a dar ninguna diferencia versus comprar una de gama baja o de gama básica. Ni un solo cuadro por segundo te va a dar de diferencia. Ojo con lo que estoy diciendo. Michael, entonces, ¿por qué la gente compra tarjetas madres de gamas más altas? Bueno, porque tienen mayor conectividad, porque tienen el VRM mejor, es decir, las fases de alimentación están mucho mejor y también porque nos permite hacer overclocking más alto. Cuando yo hago overclocking al CPU o a la GPU, bueno, la GPU es inherente a ella, el overclocking al CPU sí depende también de la tarjeta madre, pues voy a tener mayores cuadros por segundo. Ahí sí, pero solo en ese escenario, haciendo overclocking, si yo dejo la PC carísima y la PC barata, stock, y pongo a correr el mismo juego, van a moverlo exactamente igual. Entonces, para que lo tengamos listo, ahora. Michael, antes de que continúes, porque por ahí vi un comentario de Chucky Sabe, en este caso dice, más o menos en precio, ¿en cuánto sale ya armada la pancha? Mira, así como que a mano no lo tengo, no sé si te puedes fijar ahí en la página de StreamTag. Sí, ahí lo podemos ir como buscando. Ya les voy a decir cuánto anda de precio, la idea es que sea. Pero de que es accesible, es accesible. Sí, la idea es que sea súper accesible. Entonces, número uno, tarjeta madre. Ya Faris nos va a decir cuánto está el precio, metete ahí en la página de StreamTag y ahí es el primer ensamble donde dice, justamente, creo que Combos Gaming, creo que es lo que dice. Ahí lo pueden ver, igual ustedes en casita pueden ver ese dato, ¿ok? Muy bien. Dice Airwalk, un saludito a Faris, que hoy se ve deslumbrante. ¡Ay, muchas gracias! Cuando hacen esos comentarios, yo pongo la de George Michael para producción, ahí para que estén atentos. ¿Saben por qué es? ¿Saben por qué es? Porque estoy cumpliendo un año más. Hoy cumplo años. ¿Estás cumpliendo años? Yo quería ver las caras. ¡Muerde! Por eso me arreglé así, por eso vine arregladita, ¿no? Muchas gracias, de verdad. Ya les doy el dato de cuánto vale el... Por favor, escriban feliz cumpleaños allá, Faris, en el chatito. Ok, muy bien. Número uno, tarjeta madre. Faris, algo importante es el BIOS. Nosotros tenemos que tener actualizado el BIOS, y hoy como no está roba, te voy a tirar a bolas preguntas. ¿Por qué es importante que actualicemos el BIOS de nuestra tarjeta madre? ¿Por qué es importante? Sí. Bueno, yo creo, creo que hay que actualizarlo porque necesitamos... Número uno, por ejemplo, si yo tengo un procesador y lo quiero cambiar a otro procesador más nuevo, pues hay que actualizarla para que sea compatible. Sí, no siempre, si no lo actualizamos, va a funcionar el nuevo procesador, eso está muy bien, o es lo que está diciendo Faris. Y, por ejemplo, ¿qué más? Y también, por ejemplo, con las partes, lo que es memoria RAM, en realidad todas las partes, ¿no? Exactamente. Para que sean compatibles. Exactamente. Si yo estoy teniendo problemas con mi computadora, tengo pantallazos azules o alguna pieza no me está funcionando como debería, podría ser un problema de BIOS, que no tengo actualizados el BIOS, pero lo que dice Faris es básico. Le ha pasado a mucha gente que tiene tarjetas madres de determinado chipset, se compran un procesador más moderno, de una gama más alta, y cuando lo ponen en la tarjeta madre, simplemente no funciona, a pesar de que es del mismo socket. ¿Por qué pasa eso? Porque no están actualizando el BIOS. Muy bien para Farilú. Punto. Punto para Faris. Sticker aquí. Bien. Ahora, Faris. Pobre Faris, la agarré hoy de pochimbol. A ver. Tenemos varios elementos en la PC. ¿Cuáles son los dos elementos que yo necesito instalar de primero en la tarjeta madre antes que todos los demás? Vamos a ver. Bueno, yo digo que claramente el cerebrito de todo, ¿no? Tiene que ser el procesador. No. No, no me tiene así. Le dio un micro infarto a Faris. Yo ya está, ya veo los comentarios. Muy bien. Las dos cosas que tenemos que instalar de primero a ver si producción me ayuda con la toma son justamente el procesador y la memoria RAM. Vean qué interesante. La tarjeta madre viene en su bolsa estática para evitar justamente algún cortocircuito. Lo que pasa es que está más que comprobado, más que comprobado, que usted, aunque toque las partes, la electricidad estática que podemos acumular en el cuerpo no es lo suficientemente fuerte como para quemar alguna pieza. Así que tranquilo, usted puede jugar con esto como si fuera un volante o lo que usted quiera. Así que no se preocupe. Ok, Faris, te va a tocar instalar el procesador para que vean que Faris sabe. ¿Se anima? Por Dios, me animo. Desde ya no me hago responsable. Entonces, lo que vamos a hacer es... Primero, échese alcohol porque yo ya estuve toqueteando ahí la cosa para que después no digan. Cámbiame la toma para que vean que sí somos responsables, nos estamos echando el alcoholcito. Muy bien. ¿Es una mini ATX? Es una mini ATX, ¿correcto? Ahora tengo que esperar a que se me seque. ¿Qué troll, señor Michael? No, porque Faris lo ha respondido bien. Estoy nada más demostrando que Faris sabe. Vean, mientras se me seca el alcohol de las manos para responder a la pregunta de Kirito, creo que era, anda aproximadamente en 325 mil colones este ensamble. Paso número uno, si querés yo abro al procesador. Paso número uno, entonces tenemos la tarjeta madre lista, aquí la pueden ver. Voy a subirlo esto un poquitico. Esto es lo primero que usted tiene que hacer cuando va a ensamblar una PC. ¿Va qué fácil? Saca la tarjeta madre, la coloca sobre la bolsita antiestática. ¿Por qué es eso, Michael? Si acabas de decir que la electricidad del cuerpo no va a quemar la tarjeta madre. Es muy sencillo porque lo estamos colocando sobre una mesa y no sabemos si la mesa tiene algún residuo de agua o de líquido o de alguna cuestión que sí, por supuesto, puede dañar la pieza. Entonces, vamos primero a sacar el procesador, que es este que vemos aquí. Vamos a ver si producción me ayuda aquí con una... Este es un Ryzen 5600G. Vamos a cambiarla, Tom, chicos. ¿Por qué escogimos el 5600G? Es la segunda APU más potente que existe en el mercado. ¿Qué es una APU? Es un procesador que tiene también dentro... ¿Qué? Un procesador gráfico, ¿no? Sí. Gráficos integrados. El procesador gráfico, exactamente. Tiene gráficos integrados. Es decir, aquí está el CPU y la GPU. Esto es muy interesante para la gente que necesita... Que tiene poco presupuesto para la gente que necesita un ensamble que no ocupe mucho espacio. Esto es ideal porque, repito, aquí ya en el silicio del procesador está también la GPU. Cerca de un 40% más o menos de todo el chip es GPU. Y es muy potente. Michael, ¿qué tan potente es? Y ahorita la vamos a ver corriendo algunos juegos para que ustedes vean cómo va esta APU. Bien, entonces, aquí está, Faris. Ay, por Dios. 5600G. A ver cómo le hace la Farilú para colocar eso. Vamos a ver. Primero que nada... Y explique por qué lo va a colocar así. Ok. Y, de hecho, puedo decirle a la gente cómo nos podemos guiar con esta tarjeta. Sí, 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 sí. Todo, 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 todo. Ok. Número uno, fijémonos en estas letras. As-Rog y el modelo de la tarjeta madre. Esto tiene que estar al revés. Vamos a ver. Así como lo tenés ahí de frente. Lo puedo tomar así sin bolsita. Sí, 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 sí. O sea, la idea es que quede de frente. Exactamente. Estas letras por acá, la línea As-Rog y el modelo de la tarjeta madre tiene que quedar al frente y que lo veamos así. Eso es cuando queremos colocar el procesador de frente. Digamos, para que nos ubiquemos más fácil. Ven que aquí el procesador tiene como este techito. Pues eso lo ponemos al lado contrario de donde estemos y esta parte, el pincito que está aquí, hacia donde estamos nosotros. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Paso uno, sacamos el procesador. Cosa que tengo que hacer aquí. Ya, ya, ya. Vamos a ver. De los... Exacto. Muy bien. Listo. Se abre con cuidado. Se fue el audio. No, es porque estaba... Es porque estaba de pie. No, es que estaba de pie, perdón. Muy bien. Sacamos el CPU. Vamos aquí. Michael, es la primera vez que tengo... Ok, paso dos. Paso dos. Nos levantamos. Esto le podemos decir el socket, ¿no? Ese es el pincito, digamos, del socket, lo correcto. Ajá. Y paso tres. Paso por acá. Con mucho amor y cariño. Ajá. Sí, totalmente. Vamos a ver. Vamos, tilín. Vamos, tilín. Ahí está, lo mueves un poquito. Perfecto. Ok, muy bien, para que quede bien. Y bajamos aquí. Aplauso para la Faris. Qué felicidad. No, yo tengo que decir algo. Para mí es un honor estar armando una PC con Michael Quezada. Master PC. O sea, esto es... Yo creo que todos los que nos están viendo, esto es un logro desbloqueado. Así que... Ok, muy bien. Ya logró entonces Faris colocar el procesador. Ahora Faris, hay que explicarle a la gente. Volvamos a poner la otra toma. ¿Cómo hago Michael? ¿Por qué lo puso así? ¿Por qué no lo volteó? ¿Por qué está así? Es muy fácil. El procesador tiene aquí, en esta esquina, a ver si me regalan un zoom así como de 800X. Un pequeño triangulito. Un pequeño triangulito. Vamos a ver. Aquí se ve un pequeño triangulito. Y la tarjeta madre, aquí, lo pueden ver aquí en la serigrafía, también tiene una pequeña como punta de lanza, digamos, un pequeño triangulito también. Eso tiene que empatar. Chicos, chicas, tengan cuidado porque he visto fotos de gente que pone esta madre. Dice, ah, no, pues los huecos calzan y racatacatá. Lo puso. Y cuando bajan esto, que es como el seguro, voltean todos los pines. Y ya no hay... O sea, pero ni rezándole a Tati Cadeos todos los días, los vas a poder reparar. Wow. Ok, muy bien. Dicen por ahí, J. Chacón, recuerden usar una pulsera antiestática al armar una PC atentamente el Denzel de Diverge. Sí, eso es otra cosa. Michael, le he leído que hay que usar una pulsera antiestática. Les acabo de decir, no es necesario. La electricidad estática que cargamos en el cuerpo no es tan fuerte como para quemar algo. O sea, hay pruebas científicas de que no lo vamos a lograr. Si ya estuviera armada la PC y conectada a la electricidad, ahí sí podemos generar alguna descarga. No, es que sería como la misma descarga. O sea, la descarga la podemos generar sin que la PC esté conectada, porque la generamos nosotros. Ok, ok. No sé si te ha pasado que a veces tocas a alguien y como que... No, me pasa con todo, hasta con la compu de la casa, lo que el poltergeist, ¿se acuerdan? Ah, no, pero eso es un cortocircuito ahí en tu casa. Ok, muy bien. Bien, Faris, me dijiste que el segundo artículo que hay que colocar en la tarjeta madre, ¿cuál era? La memoria RAM. La memoria RAM, muy bien. Ojo, algo muy importante, a ver si me ayudan con la toma aquí. Vamos fácil, ¿verdad? Paso 1, saco la tarjeta madre. Paso 2, saco el procesador. Paso 3, subo el segurito. Paso 4, coloco el procesador. Paso 5, bajo el seguro. Fácil. Sí, perdón. Ahora, ojo que la tarjeta madre trae esta bolsita. Donde tenemos un tornillito. Ese tornillito sirve para colocar el M.2, que son estas unidades de almacenamiento, que son como alargaditas, ¿ok? Estas no las estamos utilizando para este ensamble. Ya les voy a decir que vamos a utilizar, pero no lo pierdan, este tornillito. Guárdenlo en la cajita de la tarjeta, Mar. Muy bien. A ver si me abren la toma ahí un poquito. Sí. Muy bien. Entonces, Faris, la memoria RAM es lo siguiente que vamos a colocar. Tenemos dos slots. En este caso vamos a utilizar, préstame la caja, una memoria RAM de la marca XPG. ¿Ok? Estos son 8 GB a una frecuencia de 3200 MHz. Ya voy con la pregunta de Blackshot, que ahí estoy viendo que está haciendo una pregunta. Michael, ¿qué tiene que ver la frecuencia, por ejemplo, cuando utilizamos APUs? Recuerden que esto es una APU, es una CPU con GPU. La frecuencia es determinante, porque por un tema de comunicación del procesador, AMD utiliza una técnica que se llama Infinity Fabric. Y el Infinity Fabric es sensible a la velocidad de la frecuencia de la memoria RAM. Cuanta mayor frecuencia tengamos de memoria RAM hasta un tope de 3600 MHz, la velocidad de las comunicaciones va a ser más eficiente. En este caso tenemos una frecuencia de 3200 MHz. Está súper bien. No es de las más rápidas, pero va a funcionar súper bien, así que no tenemos ningún problema. ¿Ok? Esta es una XPG, una GANX D10 de 8 GB a 3200 MHz. Muy bien. Ahí tenemos entonces el DIM o la plaquita. Ahí la pueden observar. Y aquí tenemos dos ranuras, digamos, para colocarlo. Cuando solamente colocamos una, tenemos que colocarlo en el que dice A1, que sería el primero, es el que está más pegado al procesador. Cuando tenemos cuatro, sí tenemos que tener cuidado de saber dónde colocamos las memorias RAM, porque no solamente es llegar y colocarlas esta aquí y la otra donde me cayó. No, porque si no perdemos lo que se llama doble canal. Doble canal es se activa cuando coloco dos memorias o cuatro memorias, pero en los zócalos o en los huequitos, digamos, correspondientes para que se activen 128 bits de velocidad del bus. Si no hago eso, si no lo coloco en el que es, solamente voy a tener una velocidad de 64 bits. Entonces, estoy perdiendo lo que se llama doble canal. En este caso, solo tengo una memoria. La pueden ver allá la que tiene Faris. Entonces voy a estar perdiendo doble canal. Michael, ¿quiere decir eso? Que si yo le pongo otra de 8, aparte de que voy a tener mayor memoria RAM, estoy habilitando el doble canal y tengo beneficios a la hora de jugar. La respuesta es sí. Mi consejo es que o pongan dos de cuatro para que tengan justamente dos y activen el doble canal o pongan dos de ocho. En este caso, solamente vamos a poner una de ocho, pero igual va a ir bien para que no se preocupen. Muy bien. Y lo del orden está en el manual, ¿no? ¿O eso difiere de tarjeta de cada motherboard? No. Ah, el orden de cómo deben ir está en el manual de las tarjetas madres. Sobre todo cuando tienen cuatro espacios, tienen que fijarse, usualmente es en el segundo y en el cuarto. No es en el primero ni en el tercero, donde mucha gente que no tiene la experiencia usualmente lo hace así. Ahora, Faris, a la hora de colocar la tarjeta madre de la memoria RAM, lo que la gente tiene que fijarse es que este, esta linecita que está aquí, empate con la que está allá. Porque también pasa que llega la gente y dice, aquí va la memoria RAM. La coloca ahí y la quiebra. Entonces, tenemos que asegurarnos de que empaten los, esta RAM ahorita con el huequito que tiene la memoria RAM ahí. Exacto. Ese puentecito que está ahí. Muy bien. Voy a leer algunos comentarios. Vamos a ver. Ok, voy a leer algunos comentarios. Parece que hay bastantes. Muchas gracias, chicos, chicas, que están dejando los comentarios. Vamos a ver. Fíjate que empate ahí. Lo metes en las orillitas y cuando ya esté listo lo bajas. Realmente lo veo. ¿Qué pasa acá? Si lo veo como, ves que lo veo más para acá. No, entonces nada más. ¿Se le da vuelta? Exactamente, le damos vuelta y listo. Y listo. Muy bien. Le damos la vuelta y tienes que presionarlo muy muy fuerte hasta que suene clic. No pasa nada. No pasa nada. ¿Cuánto? No doble nada aquí. Primero, mételo de una esquina, de las esquinas. Dale duro en una esquina. Hay una. Ajá, dale. Y ahora aquí hay otra. Dale duro ahí. Ok. Creo que ahí está. Esto da miedo, de verdad. No, 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 pues no es nada miedo. Mientras no se doble ningún pin ahí. Vamos a verte. Hay que hacerle durísimo. Hay que hacerle súper duro. Ah, bueno, y ahí vi que esto hizo así, clic. Hice un clic, literalmente. Hácelo vos, otra vez. Ok. Lo voy a sacar y lo haces vos. No, sí, la idea es que todos aprendamos. La idea es que todos aprendamos. para saber qué tanta presión tengo que hacer. En las esquinas. Y ahora la otra, bien duro. Eso. Listo. Sí, se cerró solo. La idea es que todos aprendamos. Y, por ejemplo, la primera vez que lo pusiste, lo colocaste fuerte, pero no hubiera servido porque los pines no estaban haciendo contacto. Ok. Entonces, en ese tipo de cosillas tenemos que fijarnos. Sí hay que tener mucho respeto al mar. No, no es cierto. Sí hay que tenerle mucho respeto al ensamble. Sí. Pero tenemos que hacerlo con mucha seguridad. Si vamos a colocar algo, si vamos a meter algo, tiene que estar bien colocado hasta el fondo para que los contactos queden bien porque si no podríamos tener algunos problemas. y lo que más da error cuando tenemos una PC es la memoria RAM. Casi el 90, 95% de problemas en una PC son debido a la memoria RAM, que eso se está evitando muchísimo con DDR5, que son las nuevas memorias que ya estamos estrenando en Intel de decimosegunda generación, pero por ahora estas utilizan DDR4 todavía. Michael, cuando cualquiera de estas cosas no está bien puesta, no enciende la PC, ¿verdad? Puede ser la memoria, no enciende. No, si enciende. Lo que pasa es que puede encender y te da un error dependiendo de la tarjeta madre. Esa es otra de las ventajas de una tarjeta madre cara. Ella te puede tener una pantallita y te dice código, no sé, 71 y 71 es que algo pasa con la memoria RAM. Pero por ejemplo, estas que son más económicas no tenemos el LED o esa pantallita donde podemos ver el código, entonces empezar a descifrar a ver qué es lo que está pasando. Muy bien, ahí está el gabinete Faris. ¿Cómo se llama ese gabinete? Este gabinete es de la marca Aerocool modelo Cylon con RGB y es un mid-tower. Aerocool Cylon con RGB. Muy bien, ¿cómo funciona esta APU? Recuerden que no tenemos tarjeta de video externa. Vamos a ver cómo funciona esta tarjeta de video o esta APU con el juego de Fortnite, el de Fortnite. A ver, producción. A ver. A ver si producción me ayuda poniendo el jueguito de Fortnite para que ustedes lo vean. Vean cómo corre Fortnite con esta APU. Ahí lo estamos corriendo a 1080p en calidad gráfica competitiva y lo está moviendo aproximadamente a 88, 89. Ahora, quiero ser muy claro con ustedes. Para este video se utilizaron 16 gigas de memoria RAM. Nosotros tenemos 8 en este caso. Podría ir ligeramente peor. ¿Y por qué no digo que podría ir mucho peor o muchísimo peor? Porque ahí podemos ver que de esos 16 gigas está utilizando 6. Está utilizando 6. Ahí vemos el porcentaje o más bien el uso exacto en megabytes. Está utilizando 6 de esos 16. Nosotros tenemos 8 entonces debería ser un comportamiento muy similar. Pero estamos perdiendo el doble canal. Entonces sí podría ir ligeramente peor pero no esperen una diferencia de no sé de más de 10, 15, 20%. Eso sería absurdo. Eso lo tomamos como referencia para que veamos que con esta APU podemos jugar eSports sí, sin ningún problema. Chicos, lo que quiero es que ustedes pues reflexionen se pongan a pensar en que sí se puede en que sí se puede que no hay ningún problema. Sí se pudo con este este es el 5600G recuerden que también la más potente es la 5700G y la diferencia entre una y otra puede ser de un 5 a un 8 un 10% dependiendo del juego que estemos utilizando. Faris, te tengo otra tarea. Vas a quitarle el plastiquito ahí al al gabinete. ¿Cómo ves? Sí. ¿Este de acá? Sí. Ok, pero hay que quitarle esto primero, ¿no? Pues darle así. Sí, ¿no? Puedes voltearlo un poquitico para que la gente vea. Ahí está. Esto es de lo más rico de hacer un ensamble quitar plásticos. ¡Qué rico! Voy a poner el ventilador pero primero quiero terminar de enseñarles el resto de partes a que de unidad de almacenamiento tenemos este a data de 240 GB está bien así es como viene el combito de la Punch Sports ahí te caben bastantes juegos si es el almacenamiento ideal no porque la verdad es que no te caben muchos estamos clarísimos con eso lo que puedes hacer es comprar un disco duro normal de 500 GB o de 1 TB para que te quepan un montón de juegos los juegos usualmente de eSports como LOL como Fortnite como CSGO no necesitan mucho espacio todos esos te van a caber aquí sin ningún problema pero si querés probar otros sin borrar esos entonces sí deberías comprar pues una un disco duro aparte fuente de poder Faris si querés vamos a hacer el unboxing porque me parece que nos estamos quedando un poquitico cortos de tiempo y no quiero atrasar vamos a hacer el unboxing de la fuente que es la que vamos a hacer Faris preguntame si o bueno si ustedes me dicen donde se acomoda el case cualquier cosa nos ayudas otra vez a subirlo si no lo ensamblamos no pasa nada por lo menos ya la gente está conociendo cuáles son las partes ahorita voy a hablar del cooler que también es importante pero voy a hacer el unboxing a la fuente de poder y quiero explicar algunas cosas ok esta es una una Cylon de 700 watts 700 watts para este ensamble me parece que es excesivo pero Michael porque están poniendo esa porque la diferencia de precio de esta a una de menor guataje es vamos es marginal casi que no existe entonces se está aprovechando para que ustedes la tengan en el combo por si más adelante quieren poner ahora si una tarjeta de video más potente ya no tengan que ir a comprar otra vez la fuente de poder repito este es el modelo Cylon 700 watts es súper económico pero Michael me da mucho miedo comprar fuentes económicas por el tema de la calidad yo lo que le digo a la gente Faris es que si vas a invertir en tu PC cuides mucho la fuente de poder porque es como la fuente es lo que cuida el resto de tus piezas no puedes ir y comprar simplemente la más barata porque si no pues vas a tener mucho problema ok vamos a mostrarla ahí dale vuelta eso es ahí está de Aerocool la Cylon de 700 watts ahora Michael como hago para saber si una fuente es buena o es mala tenemos el tema de los PFC que sería Power Factor Correction aquí pueden ver que dice PFC activo eso es lo primero que tenemos que revisar que tengamos esta leyendita que dice voy a mostrarlo aquí eso relativo a los picos de poder ¿no? todos los altos voltajes ahí no tanto esto es lo que tiene que ver más que todo es con es un tema de calidad de componentes tenemos el el PFC normal y el PFC activo el PFC normal me asegura una eficiencia energética de hasta un 85% ojo de hasta no quiere decir que un 85% y el el PFC activo me asegura de 85% hasta 99% nunca podría tener una eficiencia de un 100% en una fuente de poder porque ya sabemos que con la corriente alterna que es la que viene de la pared siempre vamos a tener picos entonces digamos que no vamos a tener un aprovechamiento del 100% eso como punto número uno es muy importante que te fijes que tu fuente diga que tiene el PFC activo ya sabemos que hay que sabemos que tiene buenos componentes y que van a aprovechar y hacer una buena eficiencia ahora también aquí por la parte de atrás les voy a mostrar que dice que esta tiene un 85% de eficiencia vamos a ver ahí está ok con eso ya nos podemos ir haciendo una idea de más o menos la calidad que tiene la fuente de poder lo otro sería los propios componentes usualmente cuando se usan capacitores japoneses son los de mejor calidad pero les aseguro de acuerdo al RMA que hemos tenido en la tienda que estas fuentes de poder los fallos que se tienen son prácticamente nulos así que no tengan miedo máximo cuando se usan con equipos que no tienen mucho consumo son equipos un APU no te consume absolutamente nada yo creo que con 250 watts 300 watts podríamos alimentar perfectamente toda la PC le estamos poniendo una fuente de 700 va muy sobrado así que tranquilos no se preocupen y lo otro que tienen que revisar que esto si no es garantía de que la fuente tenga buenos componentes pero al menos tiene un certificado es el tema del 80 plus que ya les voy a mostrar por aquí si eso que decís es cierto porque el CPU la tarjeta madre cada uno tiene su propio voltaje no es como que solamente consideremos el de la tarjeta madre y ya no hay que tener en cuenta el consumo de toda la PC para escoger la fuente de poder digamos si la PC te va a consumir no sé 500 550 watts si le pones una fuente de 400 450 simplemente no va a arrancar que es lo que mucha gente hace en realidad por temas económicos y no solamente eso sino también la calidad de la propia fuente la marca de la propia fuente ok muy bien entonces que es 80 plus 80 plus es una certificación que me asegura que al menos el 80% de la eficiencia energética de la fuente de poder se aprovecha en eso como energía y el otro 20% termina en calor tenemos 80 plus normal que sería el white tenemos 80 plus bronce después plata después oro después platino y no me acuerdo porque no compro tan caras pero por ahí va el asunto algo curioso es que por ejemplo en Europa no permiten las 80 plus normales que sería 80 plus white porque tienen porque piden ciertos requisitos y eso nos da como garantía también piden ciertos requisitos y las 80 plus normales no se venden mínimo te piden una 80 plus bronce así como esta que tenemos aquí entonces todo bien todo bien no se preocupen por esta fuente les va a salir súper bien no sé si querés abrirla Fares mientras leo algunos comentarios Fares va a hacernos el honor entonces del unboxing de la fuente de poder se nos está yendo el programa perdón a ver vamos a ver qué más qué madre así ocupo un case yo dice Jocas el mío es de los viejos de escritorio sin flujo de aire ni para fans tiene ahorita vamos a mostrar otra vez el gabinete para ver flujo de aire compadre enséñeme todas las partes las quiero ver bien dice Guido a ver las tiene compadre todos sentimos eso cuando lo hacemos dice Joss o Hoss el mero disco para Warzone exactamente Warzone pasa como no me acuerdo cuántas teras cuando sortean la 3070 en navidad del otro año todos menos Warzone dice José Bagra ya hicieron el sorteo me lo perdí no lo hemos hecho es Cylon no lo sé Rick dice por ahí es válida es válida el comentario dice oricalcos Michael si tengo una motherboard giga de DR4 con un i7 12700KF vale la pena comprar una RAM de 4800MHz pues la verdad es que para juegos no compadre si lo que vas a hacer es jugar no vale mucho la pena porque para juegos no estamos encontrando ningún tipo de diferencia se me está yendo el audio se me está yendo el audio 3332 ah es que está apagada ah se apagó la compu por ahí está el botón de encenderte ahí está ya encendimos la compu Michael que CPU recomiendas para una 1050T yo creo que un 3100 te iría muy bien o una APU de estas me parece que es un buen compañero porque no son piezas muy caras para magatus vamos a ver dice no hay que ser cochinos pero tampoco ahora dice Lawrence yo tengo el mismo case pero con Ryzen 3 3200 van a probar LOL en esa PC ya mismo vamos a ponerle LOL al compadre Jevades que quiere ver como mueve LOL esta PC dice Michael un Ryzen 7 5000 es mejor que Ryzen 5 si correcto recuerden que Ryzen 3 son como los de gama más baja Ryzen 5 gama media Ryzen 7 gama alta y Ryzen 9 gama extrema muy bien vamos a ponerle League of Legends corriendo en esta PC yo creo que podemos quedarnos mostrando videos Faris ok porque no nos va a dar tiempo de hacer el sorteo ahí tienen League of Legends corriendo en 1080p en calidad muy alta a 205 210 cuadros por segundo ojo vamos a darle un aplauso a la pancha por Faris super bien haceme el favor mira que delicia como mueve ese lolcillo si 185 vos jugas LOL claro que esta pasando ahí me podrias castear no no déjamelo para que Faris se me fue ponemelo poneme otra vez se me fue el video ahí pero podiamos ver la linea inferior un Malsahar que utiliza su ulti le aplica la ulti y ahí como pueden ver se lleva la Caitlyn asesinato en la botlane para Malsahar ahí eso es lo que pude ver pero si ahí estamos viendo me gusta como se ve se ve se ve bastante smooth el mio realmente no se ve así yo no lo puedo jugar así pero me encanta ya sé que con la pancha sports no con la panchita sports no gastas mucha plata y cambiamos tu PC que ya está poseída tiene porter pero si está está muy muy chiva no entendí nada de lo que dice pero de seguro mi gente dice ok vamos con otro juego que otro juego tenemos por ahí tenemos Quake Quake es un juego viejo digamos que se volvió a poner de moda lo volvieron a sacar ahí lo estamos viendo en 1080p en gráficos en alto no va a ser ningún problema desde luego para la pancha pueden ver que son gráficos pues muy noventeros pero también se puso se puso como de moda otra vez no se preocupe no pero se ve lindísimo no pues se ve súper bien mucha nostalgia en este juego para los que fuimos de de Quake y sobre todo Quake 3 Arena que ya era multiplayer así que quieren mover Quake el remake o el remaster que sacaron ahí no van a tener ningún problema ojo con este que es uno de mis juegos favoritos vean mucha gente dice no pero es que Quake tiene gráficos sencillos aquí que ya pues vean este Rocket League hecho en Unreal Engine 4 lo están moviendo a 1080p en calidad alta ojo chicos en calidad alta y lo están moviendo a 55 60 cuadros por segundo si quisieran tener 60 cuadros por segundo parejo simplemente no lo ponemos en calidad alta sino que lo ponemos en calidad normal pero vean la belleza de que usted pueda jugar con la Pancha Sport un Rocket League en la calidad que se merece está increíble está buenísimo Faris ¿te gusta el Rocket? si me gusta me cuesta la verdad dominar el balón con el carro pero si me gusta mucho dice alguien aquí ah pero así que chiste eso no corre GTA 5 ¿qué? ¿qué? ¿cómo que no lo corre? póngame póngame GTA 5 compadres para muestra un botón ahí está ahí está vealo papá GTA 5 1080p en gráficos normales 67 cuadros por segundo impresionante Faris ¿jugaste GTA? si claro el modo de historia no he jugado tanto el online pero si claro jugué en GTA 5 si lo sabes que el online a mi como que no me no me Gaby Trapito dicen exactamente Gaby Trapito a mi no me matiza mucho pero vean chicos chicas GTA sigue siendo un juego visualmente muy bonito aparte de que es un mundo abierto si tiene físicas complejas tiene muchos carros en pantalla tiene mucha gente en pantalla tiene el tema del clima dinámico etcétera etcétera super bien 66 cuadros por segundo en la calidad normal a 1080p vamos está super super bien por eso yo le digo a la gente que no no le pierdan la fe a estas APUs no dejen de de tenerlas en cuenta porque que se yo si usted quiere comprarse una PC para jugar este tipo de juegos en navidad vamos con Valorant para que ustedes vean como funciona esta carajada Valorant 1080p en calidad media 140 130 150 cuadros ¿jugas Valorant Faris? ese lo jugué pero no le he dado tanto tiempo la verdad si yo también digamos que a mi no me atrapó mucho a mi no me atrapó mucho pero si si me gusta o sea realmente a mi si si me atrapó lo que pasa es que uy puña es que hay gente que es tan buena apenas sale el juego pasan dos semanas y ya hay gente super pro en el juego si 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 siempre gente que destaca muchísimo vamos a correr CSGO que es un juego muy liviano por supuesto que lo va a mover la super pancha esport pero quiero que vean a qué calidad lo va a correr dice Minecraft está más limitado el CPU y el rendimiento no es muy bueno ya que en ya bajaba no está hecho para gráficos en 3D vamos a ver aquí tenemos a CSGO 90 100 cuadros por segundo 1080p calidad media totalmente disfrutable chicos totalmente disfrutable ahí está por supuesto no vamos a exigir o a pedir que esto se vea en 4K todo en ultra porque no estamos pagando para un equipo en 4K así que bueno vamos una cosa con otra Michael tengo una pregunta así muy honestamente a ver la pancha esport para streaming qué tal depende del juego Faris como por ejemplo juegos así como League of Legends juegos como esport sí funcionaría porque estamos viendo que tira muchos cuadros por segundo recuerden que cuando hacemos streaming en una única PC parte del uso del CPU o de la GPU lo absorbe digamos el streaming y me quita cuadros por segundo a mi juego pero por ejemplo para hacer streaming de LOL sin ningún problema lo que hacemos es que limitamos los cuadros a 60 y no a 190 como lo veíamos ahí para que el porcentaje de uso de los componentes baje y me deje espacio para hacer el streaming pero lo puedes hacer sin ningún problema utilizando el codec del CPU sin ningún problema qué más tenemos ahí tenemos algún otro juego bonito para que la gente vea antes de irnos para el sorteo dice por aquí entre 5600G y el 5700G hay mucha diferencia dice Segdamon no son 100 son 100 de diferencia no entendieron el chiste los de la producción no, no hay mucha diferencia es de un 5 a un 8 a un 10% aproximadamente ok y si luego compro una tarjeta gráfica debería considerar cambiar ese APU no porque te queda la potencia aproximada de un Ryzen 5600 por ahí aproximadamente lo cual es un procesador brutal ojo este que quería enseñarles aquí estamos viendo Dragon Ball FighterZ en calidad ultra a 1080p con el 5700G como, como Michael si estamos mostrando el 5600G no pasa absolutamente nada lo que quería era ilustrar que con ambos procesadores podemos jugar títulos como este Dragon Ball FighterZ que también es de la categoría de eSport sin ningún problema con ambos procesadores por si están considerando comprarse el 5600 o el 5700G a mi esto se me hace muy brutal Faris que lo movamos en ultra porque es un juego muy bonito ve que bonitos gráficos no, si super chida como todo juego de peleas que la verdad siempre son bellísimos la ventaja de los juegos de peleas es que como no hay mucho que mostrar es decir no es un mundo abierto se pueden pulir los gráficos y podemos tener este tipo de que marrano que está usando el autocombo ok muy bien puedo jugar Dragon Ball FighterZ a 60 cuadros y todo en ultra que juego nos queda por ahí por mostrar a ver si ya acabamos con todo si no vamos a hacer el sorteo pero más o menos para que tengan las partes para que tengan referencia a las partes que usted podría comprar para poder mover estos juegos a la misma calidad sin que gaste un dineral cual nos queda bueno vamos a poner Doom que si es un juego muy 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 pesado vamos a ver como lo mueve probablemente a 30 vamos a ver si este que es un juego super pesado lo está corriendo a 1080p en gráficos bajos a 30 es jugable si sería lo ideal pues no los shooters lo ideal es moverlo cerca de 60 cuadros lo más que se pueda pero vean que no se ve mal y que tampoco pues es que sea injugable vamos si lo quieres jugar lo puedes hacer sin ningún problema Michael que podríamos hacer para subir los cuadros por segundo podemos bajarle la resolución no correrlo a 1080p sino correrlo a 720p los cuadros por segundo subirían bastante casi no sé 30-40% y lo único sería que lo tendríamos a la resolución un poquitito más baja pero es jugable totalmente aquí lo pueden ver totalmente disfrutable no y que Doom no está hecho meramente para ecosistema de eSports entonces por eso es que es un juego muy pesado visualmente muy lindo pero muy bien optimizado Faris ¿cuánto cuesta esa PC? esta PC anda aproximadamente entre los 325 mil colones todo este ensamble para que se den una idea pueden verlo en la tienda de Extreme Tech incluyendo el gabinete incluyendo el gabinete ahí le estamos respondiendo la pregunta a Warze chicos no me desprecien las APUs ya vieron que o sea mueve juegos pesados de manera muy aceptable no me desprecien las APUs esta es una 5600G pueden entrar a la página de Extreme Tech y ver el primer ensamble los que dicen combos gaming la primera que sale que no le han puesto Pancha y Sports pero ya vamos a pedir que se lo pongan esa es esa es la que mostramos son todas estas piezas voy a repasarlas muy rápidamente la tarjeta madre es una ASRock A520M el procesador es un 5600G y aquí incluye la tarjeta de video la fuente de poder es una Aerocool de 700W tenemos la unidad de almacenamiento es una Adata de 240W tenemos la memoria RAM es una XPG de 8GB y tenemos el gabinete que es un Aerocool ¿cuál? el Cylon con RGB si incluye por supuesto el gabinete que no lo tenemos aquí porque nos estorba dudas, preguntas comentarios, sugerencias no, no super bien quedé más que encantada con este ensamble y yo creo que la verdad si me convenció muchísimo estoy contentísima con este ensamble aprendí un montón y nos vemos el próximo año gente feliz navidad felices fiestas te puedo hacer una pregunta incómoda te sentiste más cómoda con Roa sin Roa Roa saludos a México ¿cómo vas a...? no, no, no yo sí me sentí más cómodo somos los tres mosqueteros no, no yo sí me sentí más cómodo sin Roa claro porque Roa siempre está diciendo cosas ahí fuertes declaraciones ahí no, no, no no, no bueno vamos a cortar esta cara chicos mil gracias esto fue la primera temporada de Streamtech Show no, de verdad mil gracias mil gracias la pasamos súper bien recuerden que regresamos el próximo 4 de enero vamos a tomarnos un descansito aprovechen este programa me parece que estuvo muy muy bueno para que no andemos pensando en comprar cosas muy 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 caras ¿qué pasó? ¿ah? ah sí, perdón es que los de producción quieren salir ellos allá como en los toros ah sí, a ver pongamos aquí a los chicos ahí están ahí están chicos gracias allá están que no hacen nada atrás ¿cuál es su puesto hoy? ¿cuál es su puesto? se ríe no, no es cierto ellos nos ayudan los tres nos ayudan un montón así que mil gracias a los chicos que siempre están aquí este haciendo horas extras si les están pagando esas horas extras o cómo está la cosa ustedes salen a las 5 terminemos cortemos esto no, yo así me gusta el chismecito dicembrino bueno, chao chicos nos vemos entonces el 4 de enero bye pero si les están pagando